Bienvenidos, gracias a todos por conectarse, hemos regresado de lo que sería la pausa por la Holy Week, la Semana Santa. Esperando pues que hayan disfrutado de estas vacaciones al lado de su familia, pero lo más importante, meditado y recordado pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este tiempo, ya hace cerca de más de dos mil años atrás, ¿verdad? Para ubicarnos cuando fue esa situación. Bien, y pues vamos a arrancar, ¿verdad? Esta semana con la series de las Beatitudes. Recordarán que ya hemos visto lo que serían los versículos que corresponden a cada una de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas, pero vamos a ver a partir de hoy una especie de resumen, ¿verdad? Tomando en cuenta ciertos datos interesantes que se encuentran en la misma situación de lo que serían las llamadas bienaventuranzas. Bienaventuranzas. En la mayoría de traducciones en español encontramos la palabra bienaventurados al arrancar cada uno de estos versículos. decíamos que entre los estudiosos dicen que son ocho unos y otros dicen que son nueve y que en la mayor parte de traducciones al inglés la palabra que encontramos es leesir, es la que aparece. Tomando en cuenta que algunas traducciones al español intercambian quizás el vocablo de bienaventurado por dichosos, ¿verdad? Hemos dicho que en el original que es el hebreo, el libro, aparece en libro aparece la palabra makar que proviene pues de una fuente hebrea que es una forma literaria, ¿verdad? Un estilo literario para decir que alguien es muy feliz, afortunado y bendecido. Esos son los tres términos que involucra la palabra makar, que de hecho debemos decirlo, Jesús no fue el primero en usarlo, digamos, en el orden en el que está escrita la Biblia, sino que si vamos más atrás en los salmos de David, David usó varias veces este mismo vocablo de makar. Ahora, vamos a concentrarnos en la palabra en inglés, y para esta semana vamos a hacer algo diferente y es que vamos a ir viendo esa palabra en el texto completo, en el texto completo, en la full texta de la Beatitudes. Vamos a ir viendo la Biblia amplificada en Mateo 5, de versículo número 1 a versículo número 12. Este es la Serenidad del Mundo, y el título de la Biblia amplificada es la Beatitudes. Bueno, cuando vamos a la Biblia amplificada, aquí estaríamos viendo todo el pasaje, verdad, de Mateo 5, de Mateo 5, Y todo este texto, ¿verdad? Se conoce como The Sermon on the Mount. Este es como el título principal. Y de él se derivan subtítulos o como subtemas. Entonces, el primer subtema que encontramos es The Beatitudes o las Bienaventuranzas. Beatitudes en inglés sería la palabra o el vocablo que corresponde a Bienaventuranzas en español. Por otro lado, vamos a ver que aquí tenemos desde el number one, del versículo number one al versículo number twelve. Aquí termina este bloque. Ok. Ya de allí, del thirteen en adelante, en Matthew thirteen en adelante, ya es otro, eh, otros temas, ¿verdad? Ya, ya abordo otros temas, pero son parte del Sermon on the Mount. Bien. Hemos traído estas versiones porque lo que vamos a ir como destacando es las definiciones que están en la Amplified Bible para el término blessed, que, pues, el original es el griego makar o makarios. El hebreo makar, el griego makarios. Bien, ahora, vamos a ir a la primera, que está en Matthew five three, que es donde habla de Blessed are the poor in spirit. Benditos los pobres en espíritu. Bien. Nótese que los términos para asemejarnos, blessed, en este caso, nos dice, Espirituari prosperis, prósperos espiritualmente, happy, felices, y to be admired. Eh, digamos, una persona que puede ser admirada, ¿verdad? Que puede ser digna de admiración o sujeta de admiración. Eh, esas son las tres cosas que aparecen acá. Si vamos al versículo number four, aquí aparece forgiven, es decir, alguien perdonado. Y luego aparece refreshed by God raised. Eh, el vocablo refreshed, muy literal, podríamos decir, alguien que ha sido refrescado. Quizás que habría más aquí, eh, alguien renovado. ¿Verdad? Alguien renovado, eh, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Ok, entonces, para la misma palabra, en estas, encontramos, eh, explicaciones, eh, explicaciones, o sinónimos, sinónimos diferentes. Para la primera tenemos tres, espiritualmente prósperos, felices, alguien que puede ser admirado. En esta otra tenemos alguien perdonado, alguien que ha sido perdonado, y que ha sido, ¿verdad? Renovado por la gracia de Dios. Bien, interesante. No podemos dejar de hacer la asociación entre esa definición y lo que sigue en el versículo, porque está atado a eso. De hecho, la, la, la Biblia amplificada ha tratado de utilizar adjetivos que cabrían dentro de la palabra blessed, que la podríamos decir como benditos, ¿verdad? Eh, o bendecidos, eh, y que, pues, esa palabra es muy amplia, y puede tener diferentes connotaciones. El original, en, 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 en el hebreo, ya nos decía, bueno, es sinónimo de happy, es sinónimo de feliz. Bien, veamos, nos dice que espiritualmente prósperos son los pobres en espíritu, nos dice que son felices los pobres en espíritu, y que además son dignos de ser admirados. Eso significa esta blicid. Es decir, cuando leemos esto como benditos, bienaventurados, los pobres en espíritu, significa que cuando alguien es pobre en espíritu, es espiritualmente próspero, feliz, y digno de ser admirado. Eso es lo que nos está dando esta traducción. Es interesante porque recordemos que, eh, habíamos dicho que las vititudes, además de provenir de este vocablo, vienen a ser paradox, o son paradojas, cosas que al sentido común parecen, eh, contrarias. Porque podríamos decir acá, miren, el, en el texto podemos rasgar la idea, al profundizar, rasgamos la idea de que hay prosperidad espiritual y hay prosperidad material. Por eso Jesús habló de pobres en espíritu, es decir, las personas que se reconocen delante de Dios como en bancarrota espiritual y que no son arrogantes, que se desligan de cualquier tipo de arrogancia en el sentido espiritual. Bien, ahí tendríamos esa situación. Entonces, eh, a veces escuchamos o se puso de moda durante un tiempo el famoso gospel o el evangelio de la prosperidad, eh, que decía, pues, que si usted asistía a la iglesia, que si usted se portaba bien, que si usted, eh, se ofrendaba, diezmaba, y otras cosas más, que entonces iba a obtener prosperidad material. Y esa es una ecuación que Jesús en ningún momento la dijo. Jesús en ningún momento asoció de que por seguirlo a él iba a haber prosperidad material. Al contrario, aquí nos está diciendo que los que le siguen son pobres en espíritu que esa condición les va a llevar a ser prósperos, pero espiritualmente hablando. Prósperos espiritualmente hablando, no materialmente. Aquí en ningún momento él ha mezclado las cosas materiales. Y nos lo reafirma con lo que dice happy. Son felices porque su felicidad no depende de las material things, no depende de las cosas materiales. Son dignos de ser admirados porque para eso quizás tendríamos que traer a colación aquel cuento, el Christmas cuddle. Se recuerdan que estuvimos en la semana, en la, en la, cuando estuvimos en el campamento navideño, en el Christmas camp, vimos el Christmas cuddle al final, que es el famoso cuento de los espíritus que se le aparecen al señor Scrooge. Y que había allí un empleado de él, ¿verdad? Que era muy pobre, que Scrooge no le pagaba, lo trataba mal, pero lo llevan a visitar los espíritus de, de, de la Navidad, lo llevan a visitar a Scrooge a esa familia. Y ve que ellos están, mira cómo están, están happy. Y él los admira porque dice, ¿cómo es posible que no teniendo nada material, estén felices y estén gozosos en Navidad? Y él, siendo muy rico, teniendo muchas cosas materiales, estaba muy solo, muy triste. Entonces, vean acá cómo han tratado de atar la palabra blessed, con estos tres descripciones, al hecho de la característica que debe de tener un cristiano, que es poor in spirit. Lo mismo pasa con el versículo number four. En el versículo number four, la condición era, who mourn, who mourn, los que lloran. Decíamos que este mourn no es lo mismo que cry. Este mourn es el llanto que tiene una persona cuando ha perdido a un ser querido. Cuando, digamos, tiene alguien que pasar por el luto. Entonces, decíamos que este llanto, al que hace referencia en la Biblia, ¿verdad? Este, esta especie de lamento tiene que ver con el hecho de arrepentirnos, con el hecho de volver en sí y decir, he sido una persona mala, he hecho las cosas muy mal, pero me arrepiento delante de Dios, y busco, ¿qué? Su perdón. Por eso dice, forgiven. Busco el perdón de Dios. Esa es una bendición, el perdón de Dios, pero también su redención. La redención divina no es por lo que nosotros podamos hacer. Es por el sacrificio que Jesús hizo y por la gracia de Dios que la obtenemos. Claro que hay que tener fe, pero el fe, la fe nada más es un conducto que nos lleva a la fuente, la fuente divina que es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Y el conducto es la fe. Entonces, aquí en esta están relacionando la bendición o que benditos aquellos que lloran, que lloran con lamento, con un sincero arrepentimiento, porque han sido perdonados por Dios y la gracia de Dios les ha rescatado. Bueno, así vamos a seguir esta semana. Vamos a ir viendo que en cada una de las vititudes hay una definición diferente en la Amplified Bible para la palabra blessed. Bueno, that's going to be all. Vamos a pasar al libro de Cambridge, The Frasial Verse. We were studying, maybe we were, do you remember, we were studying about that noun adjective based on Frasial Verse. Well, we have some examples like using, in this case, maybe some Frasial Verse to get nouns. In some ways, we are going to make a union between the Frasial Verse and maybe the particle. And for other ones, we are going to need to use the hypen. The hypen, the hypen, sync, for making this union. And in another time, we have some nouns that we can make, making an interchanging between the position of the particle and the position for the bird. Like in letter B, we have set out and we are going to say outset. Okay, in this case, it's like the beginning. We have fall down, don't fall. Okay, it's a failure or ending for some thing. And we have looked on, unlooker. Well, it is an interchanging. We have two, three forms for making nouns from the particles and the verse or maybe from the Frasial Verse. Well, and we are going to find many adjectives two for this, not just noun. It can be two adjectives. For example, broken down is an adjective. Breakdown and is, sorry, this is the noun. Broken down is a noun. And break down without the hypen, without the hypen. It's like an adjective. It's like an adjective. It's like an adjective. Well, we're going to do some exercise for today. And we are going to do the exercise for one. We have to complete that table. If a noun form does not exist, write known. In the table, use a dictionary if necessary. Design, the noun is written with a hypen or as one word. Well, for this, we need to use dictionary. Remember, in Uncle McCarthy's book, we're going to find this picture. And this picture means, A, for those, these exercises, you have to take a look for a dictionary. It's better to go to the dictionary. And we have two ways to do this. The third one is to go to the dictionary in this book. At the end of the book, we are going to find a mini dictionary for Frasial Verse. But if I want to look for something with more information, a little complete more, word, we have to go to Longman Frasial Verse. You can choose. Well, in this time, we are going to take a look for this Frasial Verse in Longman, in Longman, because it's the most complete of this dictionary. The third one is shown up and is done over here. Okay, we have, we can say show up using the hypen. Well, now we go to look for one, one app is the next one app. Well, for example, if we go to Longman, we need to go to the W part. Let's see. Maybe we are going to take, we're going to need more time using Longman. If we are going to use Cambridge, we are going to find it easier because there is, there is less words and less explaining about the words. We are on letter S. Here we go. We need to go maybe to the N. See? Okay, it's warm up. We are looking for warm up. W, R. We need W and R now. W, W, R. For warm, warm. We are waiting for a team. We are on letter S. Here we go again. Please! We're looking for a team, off course, we are in work. Now, here we go with W, R. Okay, we are with double error. N is warm. W, R. W, R. No, W, A, is W, A. Sorry, W- A. Warm. let's see let's see y s ok w we need w a r w a r m warm w a r m warm well maybe you remember what is that meaning in spanish for warm somebody remember the meaning in spanish for the warm anybody okay it is okay nice very very good it's like this one well and we have here we have to look for warm up in this case the facial bird is with warm up a take a look for this because if we pay attention we have one two three four five six seven seven definition for one up okay and there are many and number one number two and number three number four and them must use it because you can take a look for the star over here well and we have to look in this case we don't know we we don't need to take a look for the definition it's not important the definition for one up we have to take a look where one up can be used like a noun maybe to form a noun for example in this part is not for first one we don't have a noun in the number two there is no noun uh okay here we have one noun in number three where it is is it okay for um for find it you're going to take a look for this part it's n for noun this the meaning is for a noun and and the c say to you is a concrete noun is a concrete noun is not afric is concrete okay well and we have here too the adjective use always before noun this is this is uh interesting because we can take a look for the use well when we're when we are going to use warm up like a noun we have to use the hyphen is over here the hyphen must be used okay but if we continue looking for another one there is another one up for the noun in this case it's for another definition for example if we'll read the definition for this when you do when you do gentle fishing exercise to prepare your body just before okay in spanish what is for you in spanish this one up what does this mean warm up like a noun in spanish physical exercise to prepare your body people that go to the gym know what is warm up how do we call warm up like a noun in spanish group what is warm up like a noun in spanish resort this one up like a noun we don't need a noun if it is counted to compete with a noun was also awhile That's right. Eso significaría acá, calentamiento. Okay, but there is another one. We have for musicians, singers, or performers, one app. They practice just before a performance. Okay, it's another kind of one app. Well, and we have another one, but this is for adjective, and that's all. That's all. Well, very nice. We can return to this book, and now we can say, well, for one app, for one app, we are going to say, hey, this is used like one app in this way, with the hyphen, the hyphen. Remember the hyphen in Spanish? Es el guioncito. Cuando hablamos de hyphen, es el guion que vemos por ahí. Bueno, ahí estaríamos con estas. Nos quedan pocos minutos, pero de la misma manera que hicimos con esta, deberíamos hacer el resto del ejercicio. Ir al diccionario y dentro del diccionario buscar cuál va a ser cada una de las que corresponden. Al ir a Logman, ahí lo vamos a encontrar más completo. En Cambridge también aparecen. De ahí van a aparecer para estas, pero en Logman está más completo. Siempre que vean ahí en las definiciones, hay que ir a buscar ese que tenga. A veces no está con el guioncito. El guioncito no significa eso. Lo que ustedes tienen que buscar es la N mayúscula, porque eso les está diciendo a ustedes que es un nombre. A veces aparecen con la letra C, que significa que son nombres concretos. O pueden ser con la letra A, que es para nombres abstractos. Voy a terminar de llenarles la tablita para dejar por lo menos esta noche completo este ejercicio. En el caso de Hold On, van a encontrar que no hay, no hay, ¿verdad? Por eso nos dice ahí Known. Si no existe, pues hay que poner que no hay. Para Hide Out, en este van a encontrar que se puede usar sin necesidad del Hypen. O sea, es de los que podemos unirlo y no necesariamente tiene que ir el guion. Luego para Turn Over, también van a encontrar que es de los que se puede usar sin el Hypen. Y para Tear Down, van a encontrar que ese no tiene ningún uso. No se puede usar o no hay un nombre que se produzca a partir de la frase verbal. Pero la idea es esa, ir viendo y revisando a ver si aparece alguna de las variantes. Recuerden que pueden haber tres, que sean con el guion, que estén juntas, o que se mezcle, o que se intercambie, mejor dicho, y vaya al principio la Particle y después el nombre. Bueno, vamos a tomar el screenshot for you. That's going to be all for today. Con esto vamos a terminar el día de ahora y vamos a continuar con el resto de ejercicios tomorrow. Thank you for coming, everybody. Goodbye and take care. Goodbye, teacher. Thank you. Goodbye. Goodbye. ¡Gracias!